Mi nombre es Luis Chalí, soy autor de la obra Comic Maya. Esta obra será impresa y distribuida en las escuelas de San Juan Comalapa. Le agradezco a la DESCA por ser patrocinador de esta gran obra, pues aportará conocimientos sobre la historia de los antiguos mayas y de la historia del pueblo de San Juan Comalapa.